esto me van a quemar el vídeo con un mendigo a muy chiquita fea este como se llama este teatro degollado cuando teníamos dinero por la casa blanca muy bonita no puedo apartar con un daño Me confundes. ¿Por qué te confundes? Si, dime contigo a ese cafecito. Mira la quinceañera. Allá hay otra. ¿Que quinceañera? Si. Si les gusta venirse a tomar fotos. ¿Qué haces aquí? ¿No puedes entrar en Argentina? ¿Para contra la juta? ¿Para aquí andra de la juta? No hay otra. ¿Qué haces aquí? No hay otra. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo se encuentra aquí? No hay otra. No hay otra. Alright, ya. ¿Dónde están los talibanes? Sí, ya le tomé la cuella, está muy bonita esa No, no, no Yo traigo unos gasetones, si ustedes siguiendo me no me sueltan Tienes que compartir unos gasetones que traigo revuelta la panza Traigo la panza revuelta